La leyenda de Seiya Caballero de Pegaso Y nosotros vamos a proteger tu vida El propósito que me trae aquí es buscar a la Atena impostora Saori Kido para darle muerte El San Buatio será el escenario Los Caballeros Dorados tienen un poder infinito que desafía hasta el de un dios Pero nadie ha logrado pasar a través de este Templo del Zodiaco Ya deberían saber que van a terminar en pedazos Lo hice contra Oro Vamos a sobrevivir Y vamos a proteger a Atena Aquí estoy Ven por mí, lata dorada No voy a escapar Estoy listo para lo que sea Dragón naciente supremo Ejecución de Aurora Eleven sus costos para proteger una vida llena de amor y de paz Seiya Meteoro de Pegaso Los Caballeros del Zodiaco, la leyenda del santuario Voy a elevar mi cosmos Lo elevaré al máximo Próximamente Próximamente